¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video más producido. Invité a mis dos hermanas, a mis hermanastras. De este lado tenemos a María Fernanda Martínez. Pásale. Aplausos, por favor. Gracias. Y de este lado a la mocosa. Aplausos, aplausos. Gracias. Gracias. Ok, muy bien. Bienvenidas a mi canal. ¿Qué sienten de tener una hermana youtuber? Nada. Nada. Bueno, bye. No las vuelvo a invitar. Ella es Fer, mi hermana, que parece más grande que yo, pero no. Yo soy la mayor de las mujeres. Todavía tenemos un hermano más. Hermano. Te queremos y... Luego te invitamos. Después te invitaremos. Tiene 21 años, es menor que yo. Yo tengo 22. Y por acá tenemos a la mocosa de la casa, a la que más molestamos, pero que más queremos. ¿Tienes cuántos años? 20. 20. Estamos súper seguidos todos. 20, 22. Gran repostera. No, sí, sí, la verdad. Es muy, muy bueno en lo que hace. Y pues ya, fin. Tampoco te va a echar tantas flores. Es mi canal, no el tuyo. Ok, este va a ser un juego, una dinámica de ver quién me conoce más. Obviamente va a haber una ganadora y una perdedora. La ganadora todavía no defino su premio. Probablemente sea un matcha. Está ahí. Y la perdedora va a tener un castigo al final de este video. ¿Por qué me volteas a ver a mí? Yo no sé quién puede ser. ¿Qué es la verdad? Yo no sé quién va a ser. Fer dice que es la que más me conoce. Pero yo siento que Cintia va a demostrar que no. Y que va a dar una sorpresa. Por eso te voltea a ver. Yo voy a ganar. Te tengo confianza. Yo voy a ganar. Así que... Yo voy a ganar. Ok. Primero, dense la mano. Quiero que esto sea con fair play. Ok, gracias. Oigan, ellas no han visto nada de mis preguntas. Van a estar tranquilas las primeras. La verdad, yo siento que todos se lo saben. Yo ya no puedo. Yo estoy nerviosa. Ok, va. La número uno es... Ya me la sé. ¿Ah, que no? ¿Contra quién metí mi primer gol? Boom. Escriban cualquier equipo. No se vale que se las... Que se las... Que les den pistas. No, no, no. Tú anota el que tú quieras. Tú invéntate un equipo. Tú también si quieres. Ok. No, de verdad se están pasando. Este juego va a ser un fracaso. Voy a decir un momento. ¿Qué jornada es? ¿Cuál jornada? Cintia, fue hace años. ¿Cómo te voy a decir una jornada? Ok. Ya, ya puse uno. No sé si sé. Yo también. A ver. ¿Están listas? Muéstrenlo. Muéstrenlo a la cámara. Esperen, ¿no puedo? ¿Cuál es tu respuesta? Le dijo Rikki. ¡Ay, Rikki! ¡Es una trampa! ¿Hazle, Pinky? No me dijo nada. No es cierto. O sea, me dijeron cualquier nombre y yo dije, ah, pues León. No es cierto. ¿Hazle, Pinky? Pinky te veo en los ojos. ¡Ay! Pinky y dale un beso. Así yo no voy a jugar. O sea... Tú ni siquiera estás entendiendo mis preguntas. No, o sea... Ok, a ver, ¡pasta! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¿Por qué? Me voy a escuchar. ¿Por qué? A ver, es que tú no entendiste la pregunta. ¿Con quién fue tu primer pregunta? O sea, ¿cómo la va a tener? Vivo. Sí, ya te entendí. Ok. A ver, bien, ya ganó. Ya. ¿Quién se va a hacer? Gracias. Sorprendentemente, primer punto para la niña. ¡Pasta, Pache! Vamos a tardar una hora en cada una. Aplícate si no vas a perder. Tres segundos para contestarla. Tres. Tres. Cinco. Bueno, cinco. Cinco segundos. Está bien, cinco. Máximo diez. Máximo diez. A ver, ¿son tus reglas o las mías? Continuemos con la siguiente pregunta. Ya se me olvidó, espérate. ¿Cuántos años llevo jugando fútbol? Cinco, cuatro, tres, dos... ¡No soy buena! ¡No soy buena! ¡No soy verdintiano! 28, 32, 53... ¡Ay, no! ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos son tus vestidos? ¿Por qué gritas? ¡No es verdad! ¡Quince! ¡Quince! ¡Quince, quince, quince, quince! ¡No! ¡Quince, quince, quince, quince! ¡No! 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 Yo te dije, tú te viniste muy segura, muy confiada. Cuéntale, mi hijita, bien. ¿Eres? Sí, no. ¡No es muy buena para contar chichín! De verdad, no es muy buena, pero bueno. Sí, yo por eso la confundí. Le dije, no, no se le hagan chichín. Ok, está bien. ¿Cuál es mi comida favorita? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¿Específico? Sí. Sí, que se confundió. ¡Ya! 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 ¡Estaba haciendo trampa! ¡No, no! ¡Especifiqué! A ver, va. ¡Ay, no! ¡Vaya! A ver, a ver, yo puse muchas opciones. ¡No! ¡No se puede! Es que es una opción. Salgo de carne asada. Lo dijo en su video pasado. Carne asada. ¡Lista ya fue! Esas son hermanas. Esas son hermanas. Ella sí vio mi video, tú no. Tres a cero. Ve, les dije, yo sabía que Cintia puede dar la sorpresa. Ya, yo la veo en la casa ver mis videos. Tres segundos para contestar esta. Tres. Tres, tres, tres. Uno fácil, entonces. Es más de nada. Sí, está muy fácil. Bueno, dale, dale. Ya. ¿Cuándo cumplo años? ¡14 de marzo! Ya. ¡14 de marzo! No, pues gano, Fer. Dale burquito, dale burquito. Bueno, es un empate, es un empate. No, bien segura. ¿Qué dices? ¿Es un empate 4-1 o 3-1? ¿3-1? ¿Lo podemos decir? Cálmate. ¿Entonces? No, es que el chiste es que lo anote. Pues se anula, se anula porque no estás respetando mis reglas. La que primero lo anote o lo termine de notar, si es que se lo sabe, lo levanta rápido. ¿Ok? Ok, va. También tres segundos para contestar. Bueno, ya, los segundos que quieran. Ya sé que les vale. ¿Cuál es mi color favorito? Ya, 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 ya. ¿Te ganó, Fer? ¿Por qué dijiste? Aquí. ¿Qué dices? ¿Le hiciste? Ya. ¿A ver cuál es? Ah, mira. Bien, bien. Mira su tiró. Hasta tiró las hojas. ¿Te ganó, Fer? ¿Por qué? Es que lo tienes que levantar. ¿Lo levanté? No, le hiciste. Ya. Está bien. Ok, bueno, bye. ¿Cuáles son mis tenis favoritos? O sea, ¿cómo que cuáles? Pues sí, ¿cuáles son mis tenis favoritos? No, no. No, no. Tienes que decirlo. Ya. Ya. Arriba. ¿Estás honestos? Sí, muy bien. Hasta lo anotó bonito porque tuvo tiempo. ¿Y yo? Estás fallando. Tres, dos. Me dice que... Está reñida la cosa. Personales, yo me lo sé más. ¿Cómo por sí? ¿Cuánto mido? Ya. Espera, no, Sintia. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres ver? A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto quieres ver? ¿Cuánto dice? No, no. Enseña lo que pusiste. Uno, 60. ¿Cuánto? ¿No tome? ¿Uno, 60? Mira, uno, 60. Tres, tres. ¿Cuánto? Desaprovechaste tu ventaja. ¿Cuál es mi época favorita del año? Ya. ¿Cuál es? Es crema, es crema. Otra, sí. Le vamos a quitar un punto si sigue escribiendo como hormiga. Mira. Está bien, está bien. Yo escribí más bonito. La verdad no. Pero yo ganó Sintia. Ajá. Escribe más chiquito. Es que tú es chiquita. No, no, no. Es que estoy chiquita. ¿Frío o calor? Cállate. Yo, yo, yo. Y lo sabes, frío. Las dos se lo sabían. Pero es que tú te alentaste. Le dudé. Y no seas grosera. Sigue pareja la cosa. ¿Cuáles son mis tacos favoritos? ¿Tacos favoritos? Sí. O sea, ¿qué tipo de taco? No, ¿qué lugar? Yo iba a poner lugar. O sea, pues... O sea, pues por mi tipo de taco favorito. Ya. ¿Es uno? Pues no. Es que no sé a qué te refieres con tipo de taco. Pues tipo de taco. Bueno, tal vez puede ser esto. Jocos de carne asada con papas trufa y salsa blanca. ¿Sí o no? Oye. Te la baño. ¡Guau! Pero esa no es la respuesta correcta. Si ella dice que es correcta, dijo guau. Es correcta. Es correcta. Me impresionó. ¿Aún no digo? Yo iba a decir... Es que te la bañaste con tu respuesta. Es correcta. Es que define tipo. Pero yo puse... Te la bañaste con tu respuesta. La verdad, me encantan. Pero es mi favorito. Pero este... Pero no, ese no es. Ese sí estaba bien. Nada. Mira. Mira. No, no. Es real. Es real. ¿Era esa la respuesta? Piratas. Sí, los piratas. Es que no puedes especificar. O sea... Ya gané. Yo les dije el tipo de taco, no el lugar. Esto no es... Aparte de que... De que está la biblia. Dijiste, ¿qué tipo de taco? Dije, a este taco le gusta mucho. No, no dijo que... ¿Qué llevan los tacos? No, no dije... ¿Qué le pongo al catar? Es que especifica. 5-4. Yo me gané. Se pasó con su biblia. Estoy impresionada. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Y si lo escriben mal? ¿Y si lo escriben mal no vale? Ya. ¡Lo escribió mal! ¡No! ¡No! Enséñalo a la cámara. Eso no vale. Yo gané. Yo gané. Eso no vale. No te quiero quitar puntos, pero ¿cómo te ayudo? ¿Pisis? ¿Cómo te ayudo si aquí... ¿Pisis? ¿Cómo se escribe? Es que mira... Tú lo escribiste mal también. Ve y enséñalo a la cámara. Ve y enséñalo a la cámara. Perdieron las dos. No. Por no saber escribir. ¿Cómo escribe? O sea, pis y losis. Ajá. Ah, o sea, así y luego así. ¿Cuál es mi sabor de nieve favorita? ¿Vas a tener una respuesta? ¡No, hombre! Cintia. ¿Cuál es? Limón. Está bien raro, pero me gusta mucho la nieve de limón. Ok, va. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi pastel favorito? Ya. Te quiero ver la respuesta después. ¿Mismo que yo? ¿Sí no? ¿A qué sí te gusta? ¿Cuál es el tuyo? El de... Aquí te gusta la tortuga. No. Aquí sí. Aquí no. Bueno, espérate. Es el de... El que me gusta. ¿Qué no es la cifrales? El que lleva a Filadelfia y cajeta. Me gusta, pero no es mi favorito. Ah, bueno. Ya no es ese, pero toda mi familia sigue creyendo que es ese. Pero no es mi choc. No, gana Cintia. Gana Cintia. Porque ese que esté. Me gustan más las fresas que el de cajeta. ¿Cuáles son mis flores favoritas? Ya. Fer, de verdad creí que eras mi hermana. ¿Tulipanes? Peonia. Fer, en la vida los tulipanes. Jamás. Las rosas. Ganó Cintia. Continuamos. Bueno, las dibujo. Sí. Las dibujo. ¿Quién es mi artista favorito? Cantante. Está difícil porque las ve a las dos. Es que artista estás abarcando mucho. Ah, ella todavía no lo escribió. Yo. Bien segura. ¿Soy? Es neta. Y verás el concepto. ¿Cuál ha sido mi festejo de gol favorito? Lo tienen que actuar. Perdiste. Ah, sí. Ni modo, ganaste. Muy bien. ¿Están listas? Este te lo tienes que saber tú. Y si no te lo sabes, ya no vas a ser mi hermana ahora sí, oficialmente. ¿En qué año? Está fácil. ¿En qué año? Sí. ¿En qué año metí mi primer gol oficial con selección nacional? De un torneo, un premundial o un mundial. ¿Un premundial? No, no te voy a decir nada. ¿Un premundial? Sí. ¿Si no sabes? Pues sí. No. Sí. No. No, sí, ya es. A ver. ¿En 2017? Estabas bien y lo quitaste. Fue en el 2016. ¿Cómo me ibas a ver yo eso de la del año? ¿Por qué te dediqué a mi gol? No. No me acuerdo. Por eso se lo tenía que saber. ¿Cuál es mi frase motivacional favorita? Tienes que decirle. Ya. Ya. Sí, era esa. ¿Sí era esa? Make it happen. Muy bien. Me gustó. Hay que ir en trampa, ¿eh? No. ¿Quién es mi hermana favorita? Ya. Yo. Yo lo levanté primero. A ver, yo lo levanté primero. Yo lo levanté primero. Yo lo levanté primero. No lo levanté primero. ¿Quién fue? Camiluchis. Muy bien. Camiluchis es mi hermana favorita. Es la favorita de la casa. Oigan. Estaba aquí, este, pues, terminando de editar el video para ya poderlo subir por fin. Y me di cuenta que hubo un pequeño error. La realidad es que hubo un empate y Cintia lo siento mucho. Me vas a querer matar cuando te enteres o cuando veas esto. Pero, pues, no. La realidad es que no ganó Fer. Hubo un empate. Empataron 8-8. Y nunca realmente tuvimos una cuenta de los puntos. Ni ellas ni yo. Y, pues, se nos fue, la verdad. No, Cintia, lo siento mucho. Si llegaron hasta este punto del video, coméntenme qué es lo que podemos hacer para reponer esto. Hagamos un hashtag para Cintia, de justicia para Cintia. Y, bueno, Cintia, I'm sorry. Bueno, llegó la hora. Sorry, amiguita. Para mí fue un empate. Pero las reglas del juego es que tenía que haber una ganadora. Tenía que haber una ganadora y una perdedora. I'm sorry. Aquí está la harinita. Sí. Andá. Eso también se le ha plan. No, ¡víjame! No теперь para nada. ¡Aquí hay chicas! Sí. 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 Y. Sí. ¡Suscríbete al canal!